14. Reflejo. Lleno de temor yo. Observaba cómo, de vez en cuando, con el pie enfermo, salía de debajo del ciprés y me hacía un gesto a través de la ventana, con una sonrisa dulce y radiante. 15. Apresúrate, mi querido Francesco, trae las llaves. Tu madre pronto volverá de la iglesia. Ya voy, padre. Habría querido gritar de desesperación a la vista de aquella alegría radiante que al mismo tiempo era horripilante y digna de compasión. Mi padre se impacientaba. 16. Tráeme de una vez las llaves, si no tu madre no podrá entrar. 17. Tan pronto como le ofrecía las llaves que me había pedido, alargaba codicioso la mano, se acercaba cojeando al portón, metía la llave en la cerradura y la hacía girar, abría el portón de par en par y esperaba. 17. A veces miraba con una sonrisa expectante hacia la calle, con una sonrisa que revelaba la alegría que le producía aquel momento feliz que se acercaba, luego salía a la calle. 18. Angustiado yo le seguía. Entonces me sonreía, dándome ánimos, aunque su sonrisa ya revelaba una creciente inseguridad. 18. Enseguida va a doblar la esquina, decía y asentía sin sentido, con la cabeza temblorosa. 19. Allí estábamos de pie, en una espera plumbea y sin esperanza, mientras que él, debido a su pie enfermo y a su creciente desaliento, apoyaba su peso cada vez más en mí. 19. No me atrevía a hablarle o a llamarlo, ya que esos ataques de pérdida de memoria siempre conducían al mismo fin. En su rostro se apagaba la sencilla y amable sonrisa, feliz infantil, y se ensombrecía con una preocupación racional y antiquísima. 20. Vamos dentro, decía en voz baja. Pobre hijo mío, se apoyaba sin fuerzas en mí, con todo su peso, y dejaba que lo condujera al jardín, para sentarse debajo del ciprés. 20. María Dora, una religiosa pedante y solterona, administraba nuestra casa. 21. Era una tía de mi padre, una hermana de su padre, una auténtica figura secundaria de esta vida. 22. Ella era quien cuidaba a los enfermos de la familia hasta que se morían, quien atendía a los recién nacidos, y nunca dejaba de quejarse de su ingratitud cuando los niños emprendían el vuelo, porque se cerraban ante ella y rechazaban sus intromisiones en sus pequeños asuntos. 23. Era buena y se sacrificaba, pero por extraño que parezca, la mayoría de las veces sólo cosechaba desabrimientos o tratos ásperos y desapacibles, y se convertía en una carga para aquellos a los que cubría con sus desvelos. 24. Tenía que tener siempre a alguien cerca para mimarlo, para obligarlo a comer, a beber y a descansar, y esto siempre en el momento en que el interesado no tenía la menor gana de hacerlo. 25. Su desorientado instinto la engañaba siempre y la hacía aparecer en escena en el momento más inoportuno, sin quererlo y también sin sospecharlo. 25. Creo que formaba parte de su secreta necesidad, de su satisfacción y de sus pasiones, derramar lágrimas agridulces, que la atormentaban a ella misma, sobre las diversas indignidades con las que se le agradecían sus buenas obras, que no toleraban la menor contradicción. 26. Mi padre y yo le vinimos muy bien a aquella mujerona pesarosa, encargada oficial del luto y la pena. 27. Arrullando, aleteando y con extraordinario celo, nos amparó bajo sus alas, a nosotros dos, aquel viejo desamparado y demente, y al niño débil y sin madre. 27. A pesar de todo el reconocimiento y el agradecimiento que yo sentía por ella, me sacaba de quicio, no sólo por su presencia diligente y apremiante, sino también por aquella rigidez ciega con la que trataba a mi padre. 28. María Dora, en su manera de ser extraña y retraída, era inflexible como el hierro. 29. ¿Cómo habría podido seguir, a mi padre, encorvado por un sufrimiento insoportable, a los dos reinos extremos, al reino del conocimiento lleno de aflicción y al de la enloquecida esperanza? 30. ¿Cómo habría podido percibir sus nebulosas luchas interiores e inconscientes? 31. Le daba de comer y de beber, lo ayudaba a vestirse, lo bañaba y lo mimaba, pero en cuanto se daba cuenta de que erraba o equivocaba por el tiempo, en cuanto se iluminaba el breve y falso brillo de la esperanza en su rostro, lo hacía callar con la compasión y la paciencia de un ángel. 31. Pero, Giuseppe. Sabes muy bien que Marieta está muerta, que murió de parto, que no volverá nunca más de la iglesia. Tranquilízate, tesoro. Nunca volverá. 32. Le daba a mi padre con su mano ruda unos golpecitos en el hombro, y se sentía dolorosamente sorprendida cuando su dulce y desamparado paciente sufría un ataque de llanto y la echaba de su lado, alterado de forma inusual. 33. Vete, desaparece, mujer horrorosa. No la dejas reunirse conmigo, eres tú quien la ha encerrado fuera de nuestra casa. Está fuera, ante la puerta, tiene frío y está cansada. Tú le has quitado la llave, la cama y sus armarios. 34. Socorro. Marieta, Marieta, mi único bien. Mi padre sólo sobrevivió a la muerte de mi madre un año. 35. El viejo maestro tejedor de seda, un hermanastro de mi padre, al que se otorgó mi tutelaje y que de tanto trabajar no sabía cómo arreglárselas, se alegró de poder dejarme del todo en manos de María Dora. 35. Después del entierro sólo lo vi un momento. Era un hombre inquieto, con la mirada vacía y los dedos amarillentos. 36. Apenas pudo esperar a que se leyera el testamento. Se movía inquieto de un lado a otro en su silla, y podía verse a las claras que aquel acontecimiento y el encargo que se le había encomendado le resultaban una carga. 37. Apenas se hubo pronunciado la última palabra, se levantó de un salto y se acercó a nosotros. 38. María Dora me rodeaba con su brazo los hombros, como una satisfecha y vencedora reina del duelo. 39. Me sostenía ante ella como un escudo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, no podían ocultar su íntima altivez, la realidad de que se encontraba en su elemento. Mi tutor me miró con preocupación, como si fuera una comida estropeada que tuviera que comerse. 39. Así son las cosas, dijo con acritud. Giuseppe siempre fue un inconsciente. 40. Ya de niño cambiaba sus tortas de fruta por ranas de zarzal. Y encima a sus años, tuvo que casarse, ahora está este muchacho, por eso no hace falta que os preocupéis. 40. Mirad de que reciba aquello a lo que tiene derecho, todo lo demás es asunto mío. 41. Le replicó María Dora con rapidez, y adoptó un aire tan ofendido y con tal violencia que mi tutor se echó atrás y empezó a bizquear. 41. Bien, por supuesto. De hecho a mí debería darme igual. 42. Y así quedó la cosa. Él cumplió sus obligaciones como correspondía, sus envíos de dinero llegaron todos los meses, pero no se dejó ver nunca más. 42. Por suerte, María Dora le tomó gusto a nuestra vieja casa, tan amplia y acogedora, así que seguimos viviendo allí, rodeados de todos aquellos sombríos recuerdos, hermosos aunque desdichados. 43. No teníamos preocupaciones en asuntos de dinero. La renta de los pequeños bienes que mis padres habían dejado bastaba para cubrir nuestras modestas necesidades. 43. Nunca experimenté una juventud tan interesante y protegida como allí en Milán, bajo la protección de todos aquellos espíritus delicados y llenos de tacto que habitaban aquella vieja casa, que se erguía a la orilla del Canal Cataraña. 44. Con María Dora me las arreglaba con facilidad. Conocía sus debilidades y sabía salirles al paso. 45. Ella creía que todo se hacía según su voluntad cuando en realidad bailaba al son que yo tocara, y por primera vez en su vida estaba contenta. 46. Cuando recuerdo todo lo que pensaba de mí en su preferente predilección por mí, me avergüenzo. Creía, porque yo así se lo susurraba, que yo era un dechado de virtudes. 47. Que el ser que vivía bajo aquel techo, solo y retraído, rebosaba bondad de corazón, agradecimiento, religioso temor de Dios y celosa diligencia. 48. Me miraba como a un ser superior, sobre todo desde el momento en que Fray Nicoló, uno de los sacerdotes docentes de San Marco, a quien había aceptado como maestro para mi propia tranquilidad, cantó mis alabanzas. 49. Por supuesto, aquel monje, de escasa inteligencia, estaba como aturdido a causa de mis rápidos progresos en la lectura, la escritura y el cálculo. 49. Con una o dos horas al día podía quitarme de encima aquel buenazo de fraile. Pero el resto del tiempo lo dedicaba a auténticos estudios, leyendo libros o efectuando mis experimentos en el modesto laboratorio de mi padre. 50. No disponía de nada más, que de mi ávida y desesperada aplicación, para iniciar mis estudios. Derrotado, me di cuenta de lo desorientado que estaba. 50. No sabía por dónde debía empezar, qué camino seguir. La esencia de la alquimia me pareció un complicado laberinto, cuyo extremo nunca llegaría a alcanzar para poder desenmarañar la madeja. 51. Conocía algunas de sus formas aparentes y sabía algo acerca de aquellas enigmáticas pantomimas con las que se manifestaba al mundo exterior. 52. Yo que viví cerca del mago, que pude observarlo día a día, que admiré y que al final asesiné, arrebatándole la gran esencia para beber de ella, haciendo que mis ojos se volvieran videntes, vivía al mismo tiempo en dos mundos. 53. Había efectuado la transmutación en un laboratorio de alquimista aficionado. En la habitación de la torre del castillo de Dreyse Selberg había conjurado entre cuatro espejos verdes al elegido. 54. Había traspasado dos veces la puerta de la muerte y de la vida con la conciencia viva, pero no sabía nada sobre la esencia de las cosas. 55. Las utilicé como fuerzas cerradas, poderosas, de la misma manera que un ser humano en la actualidad se sirve de la electricidad. 55. Conseguí incluso desvelar algunas de sus formas de actuar, pero no conseguí descubrir sus leyes internas y sus peligros. 55. De manera que a todas mis provocaciones reaccionaban de una forma cada vez distinta a la que yo esperaba, se revolvían contra mí, me aplastaban y me desgarraban, siguiendo aquella desconocida ley que les era inherente. 56. ¿Qué es lo que se ha hecho?